Las autoridades costarricenses capturaron este 29 de octubre de 2024 a los posibles autores materiales del intento de homicidio contra el opositor nicaragüense refugiado en Costa Rica, Joao Maldonado, y su pareja sentimental, Nadia Robleto. El organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica realizó tres allanamientos en barrios de la capital, San José, y capturó a tres de cuatro sospechosos, dos costarricenses de apellidos Rivas y García y un nicaragüense de apellido Vargas. Los oficiales además continúan en la búsqueda de un cuarto sospechoso de apellido Quesada. El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que previo al ataque, Maldonado se reunió en un hotel de San José con el periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Luego de ese encuentro fue seguido por el otro nicaragüense de apellido Vargas y finalmente fue atacado por los otros dos sospechosos. Evidentemente hay una conexión aquí de dos personas con, digamos, un país vecino, que es en este caso Nicaragua, y que parte de la investigación que se tiene es, pues, evidentemente, determinar cualquier otro posible ligamen que pueda existir a nivel intelectual. El director del OIJ explicó que los detenidos serán procesados judicialmente, pero que falta, además, establecer la autoría intelectual del crimen, por lo que continúan las investigaciones. En septiembre pasado, el OIJ publicó un video en el que aparecen seis hombres como sospechosos del atentado. El periodista Danilo Aguirre Sequeira confirmó entonces que él aparece en el video, pero aseguró que se trata de una confusión, aunque no dio mayores aclaraciones al respecto. Maldonado es un ex miembro del Frente Sandinista y participó en las protestas masivas de 2018 contra el régimen Ortega Murillo en las barricadas de Ginotepe, Carazo. Ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió en septiembre de 2021, cuando dos hombres le dispararon desde una moto. Ese hecho no ha sido esclarecido por las autoridades costarricenses. La captura de los sospechosos de ser los autores materiales del crimen, nueve meses después del ataque armado de enero de 2024, es un paso positivo en el esclarecimiento del atentado y la búsqueda de justicia, pero aún está pendiente avanzar en la identificación y captura de los autores intelectuales de este atentado. Por otro lado, este 28 de octubre, el campesino nicaragüense Jaime Luis Ortega Chavarría, refugiado en Costa Rica, fue asesinado en la comunidad de El Quebradón de Upala, cantón fronterizo con Nicaragua. El OIJ informó que Ortega Chavarría fue abordado por dos sujetos no identificados frente a su casa y recibió al menos ocho impactos de bala, pero todavía no establece el motivo del crimen. Familiares de Ortega Chavarría señalaron que recibió una llamada telefónica de personas que supuestamente querían adquirir las artesanías que él fabricaba y cuando salió de su casa fue acribillado a balazos. Ortega Chavarría, de 54 años de edad, era originario de Solentiname y participó en los tranques contra el régimen Ortega Murillo durante las protestas de abril de 2018. La comunidad de exiliados nicaragüenses ha expresado temor de que estos hechos signifiquen la presencia de agentes del régimen Ortega Murillo dedicada a espiar y atacar a opositores en Costa Rica, por lo que demandan a las autoridades diligencia en el esclarecimiento del asesinato para conocer quiénes están detrás de estos crímenes.